Mister, a falta de un partido en la fase de grupos de la Champions League, está en peligro su clasificación. Sí, mira que está complicada la clasificación, pero somos el Barcelona y nosotros vamos a clasificar a los octavos de la Champions League. No solo clasificar a octavos, también a cuartos, a semifinal y, ¿por qué no?, a la final. Entrenador, Lewandowski es su titular, pero Julián Álvarez está haciendo más goles. Mira, Lewandowski tiene jerarquía, tiene goles, tiene hambre y, bueno, también tiene experiencia. Julián Álvarez tendrá que entender, pero si Lewandowski baja los brazos y ya no hace más goles, pues Julián Álvarez será titular. Mister, ya se abre el mercado de transferencias, ¿habrá algún fichaje? Fichajes, no lo sé, pero ventas, sí habrá y muchas. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, sean todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Modo Carrera. Estoy bastante preocupado porque depende del partido de hoy, nuestro último partido en la fase de grupos, si clasificamos o no a la siguiente fase de la Champions. Miren nada más cómo estamos en la tabla, si perdemos este último partido contra el Eipzig estamos eliminados. Mientras vemos quiénes clasificaron de otros grupos, a ver, el Inter y el Bayern ya están clasificados muy bien, el Mónaco y el Liverpool igualmente, el Madrid y el AC Milan igual ya clasificados, el Tottenham y el PSG igualmente amigos, el Arsenal y el Nápoles pues ya, ya, igual ya están clasificados, si ven los puntos ahí pues ya no importa si pierden o ganan el siguiente partido. El grupo F está difícil esto, quien sea puede clasificar amigos, quien sea puede clasificar aquí. Y el grupo G, el Atlético y el Celtic igualmente ya están clasificados. Me faltó el grupo H donde el City ya está clasificado y el Frankfurt pues yo creo que igual. Bien dicho Arturo, claro que sí. Recordarán que fichamos a todos estos jugadores para mi equipo en esta temporada y pues dije que también habrían ventas. Mira, el Arsenal me quiere pagar 42 millones por Lewandowski, un jugador que ya tiene 84 de media con 36 años y pues mira, por Pedri me quieren dar más de 178 millones de euros el Atlético de Madrid. Pedri es suplente en mi equipo en el Barça y Lewandowski pues ya va bajando de media. En cambio, Julián Álvarez va en ascenso, va aumentando. Ya tiene mejor media que Lewandowski simplemente por jerarquías que Lewandowski sigue titular. Y donde está Pedri, mira, aunque tiene 89 de media, me funciona mucho mejor Xavi Simons ahí en el medio campo, Frenkie de Jong y también Bernardo Silva. Así que puede ser una gran opción vender a Pedri y también vender a Robert Lewandowski, pero eso ya lo veremos más adelante. Equipo titular para enfrentarme nada más y nada menos que a Leipzig amigos. Va a ser un partido muy complicado, ahí está. Champions League, mira nada más. El Barça está concentrado y listo para asegurar los tres puntos y el boleto a la siguiente ronda de la Champions. Sale desde atrás Ronald Araujo, cracks. Lo tiene ahí Frimpong. Lindo el pase para Messi. Atención. Lindo el pase para Lewandowski. Ingresen, 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 brothers. Xavi Simons. Ay, ay, ay. Bien, 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 bien. ¿Quién es ese, brother? ¿Quién es? ¿Quién más? ¿Quién más si no es Neymar, amigos? Que de momento con este gol asegura la clasificación del Barcelona. Tiro de esquina, tiro de esquina que lo va a hacer Neymar. Bien, Neymar. ¡Qué lindo! ¡Tómatelo! ¡Tómatelo, brother! ¡Qué golazo de cabeza! Para volverlo a ver. Para volverlo a ver. Bien ahí Frenkie de Jong que con la cabeza ya asegura el 2 a 0. Empezó el segundo tiempo. Lo tiene ahí Timo Werner. Atención con Olmo. Bien, bien, mi Araujo. Vamos. Valde, por favor. Lo tiene ahí el crack del Leipzig. Atención con el más. El más. Bien, Frimpón. Ahora sí. Mira esta contra. Mira esta contra. Mira esa contra, brother. Vamos. Vamos, vamos. Lewandowski. Uy, otra vez el portero. Haremos cambios nosotros igualmente. Ellos hicieron su cambio. De nosotros va a ingresar Christensen. Y sale Virgil van Dijk porque está cansadísimo, brother. Virgil van Dijk está agotadísimo. Así que el holandés sale. Ingresa, pues, mi amigo, él. ¿De dónde es Christensen? ¿Noruega? No. Ah, vale, vale, vale. Ya me acordé. Es de Dinamarca, cracks. Dinamarca. Y ahí lo sigue teniendo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Vamos. Uf. Me estoy salvando. A ver, voy a hacer algunos cambios, ¿ok? Lewandowski sale. Ahora, no sé si ingresa Julián Álvarez o tal vez Ansu Fati. Porque Ansu Fati igual hace muchos goles. Pero en esta ocasión va a ingresar Juliáncito Álvarez. También va a ingresar Petri en reemplazo de Xavi Simons. Y Messi, que está agotado, sale para que ingrese ahí Rafinha. Ahí están mis cambios, cracks. Vamos con todos los que van a ingresar a seguir ampliando este resultado. Cuidado. Eh, eh. No, 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 no. Cuidado. Cuidado que Leipzig pone el descuento. Ojito, ojito, ojito a mi Barça. Claro, ingresa Julián, ingresa Rafinha, ingresa Petri. Y, pues, nos ponen el descuento. ¿Qué pasa ahí, brothers? Están fresquitos, ustedes tienen que estar on fire. Y mira, mira, Rafinha. Por favor. Mucho cuidado. No, 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 no. Parecería que este equipo ya tiene el trámite. Araujo, no. Eh. ¡Oh! Vale, 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 vale. Tapadón, amigos. Vamos, Petri. Petri lo pierde. ¡No! Que no sea penalti. Mamita mía. Ah, menos malas tiró de esquina. Minuto 82. 83. Pedri. 83. Bien, bien, Ter Stege. A la contra. A la contra. Perfecto. Vámonos. Vamos, Pedri. Vamos, Neymar. Lindo, lindo el pase. Lindo. Es que es Julián. Es que es Julián Álvarez. Y sí, con este gol asegura el pase del Barça a los octavos de final y también asegura su titularidad porque ingresa y hace gol. Vamos, mi Barça. Muy bien, amigos. Es que este resultado, este gol es para estar muy felices. Mira, ahí lo tenía Bernardo, pasa para Julián, ahí se la resuelve con el defensor. Patea, no muy bien porque lo toca el portero, pero aún así el balón ingresa para portería y es gol. Bueno, 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 el Eipzig queda eliminado. Mientras tanto el Barça queda clasificado a la siguiente fase. Ahora tengo que ver quién será mi rival. A ver, tenemos partido de liga contra el Valencia, contra el Villarreal. También partido contra el Sevilla. Y mira, Supercopa contra el Real Madrid. Estos partidos los vamos a simular con equipo B. Hemos ganado el partido entre el Valencia, contra el Villarreal hemos empatado, contra el Sevilla. Con equipo B hemos ganado todo muy bien. Contra los Asuna, para, 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 por Copa. Hemos ganado por penaltis. Hemos ganado por penaltis. Por muy poco. Sin darme cuenta, igual lo he simulado el partido contra el Real Madrid por la Supercopa. Mira que también lo hemos ganado 2 a 1. O sea, es hora, si no me equivoco, semifinal. Ahora jugamos la final. Esto es la tabla de la Liga Española donde estamos líderes. Pero ahora me interesa lo que ganamos por penaltis al Osasuna. A ver, ¿por dónde está? Aquí está. El Barça ganó 5-4 en penaltis. Ahora jugamos octavos contra el Villarreal. La Supercopa que ganamos al Real Madrid. Ahí está, lo ganamos semifinales. Creo que es ida y vuelta, no es tan seguro. Pero bueno, la final la jugaríamos contra el Sevilla, contra la Real Sociedad. Vámonos a la Champions. ¿Ya habrán los grupos? Sí, ya están. No, 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 no. Hace Milán vs. Mónaco. PSG vs. Atlético. Barcelona vs. Manchester City. Celtic vs. Real Madrid. Liverpool vs. Inter. Bayern vs. Nápoles. Frankfurt vs. Tottenham. Arsenal vs. Lazio. El rival más complicado. Me toquen octavos. Estamos en mercado de transferencias y las ofertas no dejan de llover. Mira, me quieren dar ahí a un jugador más 3 millones y algo más por Christensen. Pero no, lo vamos a rechazar. Luego, mira, mira, mira. Por Neymar Jr. El Real Madrid me quiere dar más de 86 millones. Me quiere robar a uno de mis estrellas, pero no, tampoco. El Frankfurt ahí ya paga menos por Lewandowski. Ya tiene 36 años. Por Lenglet, a Ter Stegen igual se lo querían llevar. Mira nada más, pero no, no lo vamos a vender. Y también se lo querían llevar a Ansu Fati, pero no, tampoco. Ahora, miren lo que se viene, cracks. La final de la Supercopa contra la Real Sociedad. Día de partido. Esto va a estar increíble. Esto va a estar increíble, cracks. Ahí está. Vamos a jugarlo. Uy, mira, mi equipo titular. Están cansadísimos. Vamos a jugar con equipo B, pero ahí haremos algunos cambios. Ansu Fati jugará como delantero centro acompañando a Lucho Suárez. Juliáncito Álvarez tendrá que salir para que ingrese ahí. Xavi Simons y Rafinha. Está un poco cansadito, pero que juegue así. Y bueno, amigos, empezó esta final de la Supercopa. Bien, 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 bien. Estamos jugando con equipo B y bueno, se nota, ¿no? Se nota un poco que estamos con equipo B. ¡No! No, 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 no. Y ya, ya, ya vamos perdiendo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Y! Vamos perdiendo 2 a 0. Hay que meter cambios ahora mismo. Lamentablemente Lucho Suárez no está on fire, lo lamento. ¿Dónde está Julián? Tendrá que ingresar Neymar Jr. igualmente. Va a salir, a ver, a ver, a ver. Tendrá que salir Rafinha y hacemos este cambio. Que hayan su Fati que siga jugando. Luego, de momento, Messi. Messi tendrá que ingresar de una vez. Sí, que te soluciones. Así que sale. ¿Quién sale? Tendrá que salir Gabi y haríamos ese cambio. Y empezamos con el segundo tiempo. Bien, bien, Pedri. Excelente. Vamos, Julián. Vale, 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 vale. Tranquilidad, tranquilidad. Toca atrás. Oh, oh, oh. Amigos. ¡Qué golazo de Messi! Primer balón que toca el crack argentino y hace tremendo gol. Es que el gol que se manda Messi es increíble. Al ángulo. Ese mi Messi. Ese mi Messi, vamos. Ya producimos el descuento. Cuidado que ataca la Real Sociedad. Ojito que la Real Sociedad no se va a quedar así nomás. Buscará, obviamente, ampliar la ventaja. Bien, bien, bien. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Ahora sí. ¡Listo! Así se empata un partido. ¡Sigan viendo! Y vamos con el gol de Julián Álvarez que pone el empate. Y bueno, ahora sí podemos remontar y ser campeones de la Supercopa de España. Cuidado ahí con Takefusa Cubo. Cuidado. ¡No! ¡No! Minuto 80 y me ponen... No, 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 no. Voy a hacer cambio. Me ponen el tercer gol y con esto estoy eliminado. Con esto no soy campeón. Pobre cosita fea. Bueno, 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 amigos. Ya ni modo. Habrá que hacer milagros, ¿ok? No hay de otra. Ahí está el recién ingresado Frankie de Jong. Buen pase ahí para Neymar. ¡Uy, no! Cuidado. Minuto 85. A quitarlo. Mira cómo hacen tiempo. ¿Cómo hacen tiempo, brother? ¡No! ¡No! ¿Qué hizo Frankie? De Jong, ¿qué hiciste? Amigos, minuto 89. Minuto 89. Un minuto de adición. Un minuto de adición. Y se acaba el partido. Y se acaba el partido. Y perdimos esta final contra la Real Sociedad. Que sí. Que hoy son los campeones. Y bueno, merecido por ellos. Pero nosotros. Nos quedamos con las ganas, cracks. Luego que fallamos al final. Y nada. Simplemente. Aplaudir. A este equipo. Que se lo ganó. Ahí está Tangefusa Cubo. Se mandó un partidazo. Y bueno, la Real Sociedad. Campeones. Nos preguntan. ¿Cómo te sientes luego de haber perdido la final por tan poco? Somos un equipo fuerte. Ojito que hemos jugado con el equipo B. Y nos han ganado apenas. Cracks. Quedan pocas horas para que termine el mercado de fichajes. Y más equipos quieren robarme a mis jugadores. Como por ejemplo. Mira, mira. El Bayern y el Benfica. Me quieren robar a Ter Stegen. A Christensen se lo quiere llevar. El Paris Saint Germain, amigos. Y a Lewandowski igual se lo quiere llevar ahorita el Betis. Pero ya, ya lo canceló. Mira esta oferta que me hacen por Messi. El Real Betis se lo quiere llevar por 43 millones. Obviamente no lo vamos a vender. Lo vamos a rechazar. Y otra oferta por Pedri. ¿Dónde está? Ahí está. El Real Madrid que me quiere pagar más de 144 millones de euros. Pero por su pollo también lo vamos a rechazar. Y con esto se termina el mercado de fichajes, cracks. De diciembre, si no me equivoco. Ahora sí, mira. Si avanzamos. Nos toca ahora mismo partido. Eso no sé qué es. Nos toca ahora mismo partido contra el Real Madrid. Esto va a estar épico, cracks. El Real Madrid de Kylian Mbappé versus el Barça de... Uy, mira, Lewandowski está cansadísimo. Tendrá que jugar otro delantero. Vamos a meter a Julián Álvarez. Y como el Madrid quería a Pedri, pues lo vamos a hacer jugar como titular para que los destroce. Y va a ingresar en un reemplazo de Xavi Simons. Amigos míos, miren nada más. Ahí están los jugadores del Barça. La hinchada. Los jugadores del Madrid también estaban por ahí. Pues a punto de jugar este superclásico español. Vamos con todo Barça. Vamos con todo. Mira nada más Mbappé del Madrid. Madre mía. Y, uh, mira. Mira esto, por favor. Se nota que Franky De Jong es muy querido. Y arranca el partido, cracks. Lo tiene Franky De Jong. De Jong te hacen un mural y el primer pase que haces lo fallas. ¿Qué pasa, brother? Lo tiene ahí Kylian Mbappé. Vale, vale, vale. Vale, ok, ok, ok. Esta es una muestra de lo que van a ser los próximos clásicos, ok. Con, ya con, con Mbappé en el Madrid. Va a estar muy difícil para el Barça. Pero, aquí mira, 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 mira esto. Mira esto. Uy, vale, 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 casi. Bernardo Silva. Lo pierde ahí con el defensor. Mbappé. Listo. Araujo, haz lo tuyo. Araujo, haz lo tuyo. No se pudo, amigos, y... Esto es una muestra de lo que pasará en los siguientes clásicos. Sí, 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 sí. Mbappé anota el primer gol del partido. Atención con Ter Stegen. Saca en corto para Araujo. Muy bien, lo tiene ahí Messi. Bueno, el pase de Messi para Julián lo recupera rápido. Qué rápido lo recupera el Real Madrid, brother. Y mira cómo sale jugando. Es que ya no lo puedo controlar, amigo. El Real Madrid está increíble. Imparable. Mbappé, Vinicius, mira, Toni Kroos, Valverde. ¿Qué es esto? ¿Qué tiki-taka es esto, amigos? ¡Uy, de la que me he salvado! Lo tiene ahí Vinny. Vamos. Bellingham. Bien, bien, bien. Vale, 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 vale. Bernardo. Toca para Pedri. Buena con Neymar. Excelente. ¡No! Minuto 87. Y mira que Mbappé le gana. ¡Mbappé le gana! Sorprendente este Madrid. Sorprendente, brother. ¡No! Vale, vale, vale. ¡Bien, Ter Stegen! Amigos. Fue una paliza total. No me metieron más goles de milagro. Pero este Real Madrid está increíble. Tenemos partido contra el Zaragoza antes de jugar el primer partido de ida contra el Manchester City. Simulamos el partido contra el Zaragoza y ganamos 4 a 1 goles del England, Ansu Fati, Pedri y Rafinha. Mientras vemos que siguen llegando ofertas por Rafinha, el Arsenal que me quiere pagar más de 65 millones de euros. El City mira que me quiere pagar más de 47 millones por Christensen. Y justamente ahora mismo jugamos contra el Manchester City. Así que bueno, vamos a darle. Y bueno mis amigos, vamos a simular el primer tiempo de esta manera. Lo tienen ahí. ¿Quién es instalado? El Barça, obviamente. Ahí está Virgil van Dijk. Lo tiene ahí Messi. Cuidado con Bernardo Silva. ¿Cuántos jugadores tengo del City? A ver, tengo a Bernardo Silva que me lo he robado del City. Tengo por ahí también al crack de Julián Álvarez que me lo he robado del City. Mira, Bernardo. Gol de Bernardo, sirva la ley del ex. Bien ahí. Ahí lo tiene Julián. Pasa para Messi. Cuidado, cuidado, cuidado. Otra vez con Julián. Atención con Messi. Ahí está Neymar. ¿Y esto qué es? Chavez Simons pone el 2 a 0. Sigamos, sigamos con esta dinámica. Ahí lo tiene Bardiol. Si no me equivoco, ¿no? Bardiol. ¿Quién será? A ver, quiero que sea así nomás de esta manera. Eh, bueno, 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 amigos. Lo tiene ahí Foudin. ¿Qué van a hacer? Cuidado que me pongan el descuento. ¡Y no! Aparece Erling Haaland para poner el descuento. Sabía. Es que tienen al mejor 9 de la actualidad, brother. Mira nada más. Sería muy bonito que haga otro gol Juliáncito Álvarez. La ley del ex, brother. ¿Quién hizo el primer gol? Eh, ah, Bernardo Silva, ley del ex. El otro gol hizo Xavi Simons. Un gol de Julián Álvarez me encantaría. Pero bueno. Y lo tienen. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Es gol de ellos! Yo pensé que era gol mío. ¡Qué tonto, qué tonto! Ya, ya, ya. Perdón, perdón. Eso es un fail total. ¡Qué bruto, Pongalicero! Imagino que es problema de mi mando, brother. Porque estas cosas no suelen pasar. Vamos a tener que cambiar de mando del PlayStation. ¡Atención! ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado, cuidado. Ya va a acabar. Es el último ataque. Y no hay penalti. ¡Bien! ¡Limpio, limpio! ¡Y! Cracks, terminó este partidazo en empate 2 a 2. Que lo deja todo, toda la decisión en el partido de vuelta que tendremos contra el Manchester City. Esta vez en Etihad, si no me equivoco, se llama el estadio del City. Va a estar muy complicado. A ver, en la liga estamos 5 puntos arriba del Real Madrid. No estamos mal. Es un buen resultado. La Supercopa. Ah, ya vimos que nos ganó la Real Sociedad. La Copa del Rey. Jugamos semifinal contra el Real Betis. Ganamos el partido de ida 2 a 1. Nos falta ganar el partido de vuelta. Y al parecer tendremos otra revancha en la final contra la Real Sociedad. Que ya ellos nos ganaron en la Supercopa. Esta es la Copa del Rey. Nos podemos vengar. ¿Quién eliminó al Real Madrid? Quiero saber eso. El Athletic Club de Bilbao. Mira nada más. Pero bueno. Y vámonos a ver ahora en la Champions. Los globales. El AC Milan ganó 2 a 1 al Mónaco. El PSG 1 a 0 al Atlético. Barça y City empataron. El Madrid ganó 3 a 1 al Celtic. Inter ganó a Liverpool 2 a 1. Nápoles ganó 2 a 1 al Bayern. El Nápoles. El Tottenham perdió con el Frankfurt. Y la Lazio perdió con el Arsenal. Oye, resultados sorprendentes. Pero bueno, todo para el partido de vuelta. Díganme, ¿la alineación está bien? ¿O quieren que haya algún cambio? No sé, tal vez quieren que vuelva Lewandowski como titular. No sé. Yo de momento lo veo perfecto. Mi formación, mi alineación. Así que con este equipazo vamos a jugar el partido de vuelta contra el City. Pero eso obviamente lo haremos en el siguiente capítulo. Porque hasta acá llegamos con este capítulo del modo carrera. Espero que les haya gustado demasiado. No hicimos la gran cosa. Simplemente clasificamos a los octavos de final. Donde tenemos la chance también de jugar los cuartos siempre y cuando eliminamos al City. Perdimos la Supercopa de España contra la Real Sociedad. Pero bueno amigos, yo creo que es un capítulo donde aún tenemos chance de ganar Copa del Rey, Liga y Champions. Podemos ganar el triplete. Así que vamos con todo. Para que traigan el siguiente capítulo de una vez, dejen su like ahora mismo. Y bueno, les mando un abrazo a todos. Pórtense bien y hagan sus tareitas. Papi, Edson, nos quiere demasiado. Chao, clas. Es el FLAB, tío. Vengo con Edson. Ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos. Si apuntas a la escuadra, haces GEDSO. Te apunta a la pantalla para que animes al resto con esto que saco. ¡BRE!